Música Hola mis amigos, bueno me encuentro hoy desde la vereda del Cedro del municipio de La Plata hoy acompañándolos en este día del campesino, la celebración del empresario del campo en esta bella región, una región que me trae muchos recuerdos les cuento amigos que en esta vereda, en esta escuela donde me encuentro el día de hoy fue donde cursé mi primaria y me siento muy orgulloso de volver a esta tierra que me trae muy bonitos recuerdos, sentimientos encontrados de esa época de felicidad y de aprendizaje donde nos fuimos formando para llegar a lo que somos hoy en día Hoy me encuentro con uno de los emprendedores de esta tierra una persona muy conocida, muy querida por la comunidad Don Miguel Lequipo, bienvenido a este programa cuéntenos Don Miguel, cómo ha sido el proceso que se están realizando con el Sena cuáles son los proyectos y los emprendimientos que se están realizando Sí, buenas tardes Wilber, a ver, con el Sena estamos haciendo un proceso muy importante muy importante para la comunidad y a mí también a nivel personal estamos desarrollando unos cursos a nivel de capacitación en cuanto en elementos menores como gallinas, pollos, cerdos Don Miguel, invité a las personas del municipio de La Plata, de Colombia y del mundo donde nos ven para que nos visiten, para que visiten esta región tan bonita Oiga, invito a toda la población de nuestro país, de nuestro municipio a nuestros vecinos a que estén acá con nosotros en esta vereda que siempre los va a recibir con los brazos abiertos porque aquí todos somos comunidad como hermanos Muchas gracias Don Miguel por acompañarnos es un gusto y una alegría estar acá con ustedes con las personas que uno distingue desde la niñez y es para mí un motivo de felicidad estar acá acompañándolos en este día de ustedes los empresarios del campo Ok, muchas gracias Wilfred Gracias Bueno mis amigos, me encuentro en este momento con Jimena Castillo ella es una mujer emprendedora de esta región Señora Jimena, gracias por vincularse al Día del Campesino gracias por traer a mostrar sus productos coméntenos un poco de cómo se llama su emprendimiento y cuál es la labor que usted realiza Bueno, muchas gracias para todos mi nombre es Ana Jimena Castillo como decía aquí el acompañante nosotros somos de la vereda El Rosal y mi emprendimiento como tal está dedicado a los huevos criollos o huevos de campo como se dice tradicionalmente nuestros huevos son prácticamente nuestros animalitos reciben una alimentación excelente muy nutritiva para llevar a nuestros clientes el mejor producto tenemos entre huevos de color piel, huevos azules, huevos verdes el panal actualmente lo estamos ofreciendo a 20 mil pesos se entrega todos los fines de semana, el día asado a la puerta de su casa es a domicilio las personas que de pronto quieran contactarnos nos pueden contactar al 321-911-4535 y de antemano agradecemos su apoyo ya que la idea pues es ir ampliando nuestro emprendimiento y llegar a la industrialización muchísimas gracias muchas gracias a usted por acompañarnos en este programa y hoy me encuentro con grandes emprendedores de esta región con el señor Pedro María Ortiz Don Pedro María y la señora Ninfa Ortiz y la señora Ninfa Ortiz bueno ellos son hermanos se dedican a la agricultura y también al arte señora Ninfa coméntenos qué proceso se realiza en su finca para sacar estos mexicanos tan de buen tamaño bueno estos mexicanos los cultiva mi hermano eso es decir y yo lo que nosotros procesamos allá es la mermelada de mora mermelada de mora el dulce de sidra muy rico por sí y lo que se pueda cultivar allá eso sí lo que vayan porque allá encuentran de todo de todo muchas gracias señora Ninfa Don Pedro María queremos preguntarle de qué están hechas sus artesanías dónde lo pueden contactar para poder adquirir este hermoso arte que usted realiza bueno mi nombre es Pedro María Ortiz y trabajo con las artesanías también con la agricultura y las artesanías las hago más que todo con machete y a cuchillo y lija porque pues no tengo herramientas especiales para trabajarlas pero muy bonito ese árbol que usted realiza y lo de la agricultura allá cultivo más lo que todo la mora y estas aguiamas que se dan para allá mexicanos mexicanos le dicen o quiteños quiteños también le dicen eso bueno un número de teléfono donde los puedan contactar primero que todo pues felicitarlos por esa labor tan bonita que hacen y pues invitar a todos nuestros televidentes para que apoyen esos emprendimientos recuerden el número el 310-814-8051 bueno muchas gracias por participar si señor bueno gracias por darme esta oportunidad y que ojalá que nos vendan las cositas hoy si señora gracias muy gracias bueno con mucho gusto bueno mis amigos me encuentro con Harold Sánchez él es el presidente de trabajo de la vereda El Cedro Harold bienvenido a este programa felicitarlo por todo lo que están realizando cuéntenos un poquito más de los procesos que se vienen realizando en cuestión de trabajo en la vereda El Cedro en el momento de cuestión de trabajo pues hemos dado hasta momentos la combinación de las vías esos momentos se encuentran ya lo que es raspadas con su repetiva cuneteo esperamos si de pronto más del antico con el poder de Dios tener lo que es la embalastradita y darle gracias al alcalde al ingeniero Núñez que nos mandó la maquinaria y de antemano muchas gracias y como ya agradecerle a todas las casas comerciales que nos acompañan a las veredas y a ustedes señor Wilber de toma antemano muchas gracias gracias a ustedes por la invitación hoy me encuentro con la presidenta de la Junta de Acción Comunal la señora Ana Livia Andrade primero agradecerle por la invitación felicitarla por este grandioso evento que están organizando el día de hoy para el empresario del campo preguntarle qué procesos se están realizando en la vereda y pues que la gente se vincule y también conozcan los emprendimientos que se están realizando en este lugar bienvenida sí gracias buenos días para todos primero que todo agradecerle a Dios la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos a la alcaldía municipal gestión con resultados a la organización la ODR que ha estado liderando estos procesos estos proyectos para hacer del día del campesino un día espectacular un día con premios con juegos ricos y espectáculos para nuestra comunidad bienvenido muchas gracias para los empresarios del campo para los empresarios del campo sí señor ¿qué se cultiva en la vereda del cedro? hay diferentes clases de cultivos pero el primordial es el café se cultiva también aguacate yuca lo que se siembre se da o sea que es una región muy fructífera como dicen en cuanto a economía sí excelente todo acá señora Livia muchas gracias por acompañarnos estamos muy contentos de estar acá y muy felices de volver a esta tierra tan bonita ay bienvenido las puertas están abiertas para cuando desee volver muchas gracias muchas gracias chau a mi chico de volver por la estupenda y ambrada por la estupenda por la estupenda ¡Gracias por ver! 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 Música Que entre todos lleguemos a sus comunidades a brindarles primero que todo ese reconocimiento de granitud, pero a brindarles también respeto, a decirles gracias por todo lo que hacen por nuestra villa de San Sebastián de La Plata. A todos ustedes, al delante del Banco Agrario, al equipo, a todos los que hacen presencia de verdad, nuevamente en granitud. Música Música Música